Los días 21 y 22 de marzo del presente año, en el municipio de la Unión Valle del Cauca, Colombia, se efectuó un congreso de ministros de la Iglesia a la Luz del Mundo, presidido por el pastor evangelista Filomeno Almonte, quien buscando satisfacer el deseo del gran apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García de que la Iglesia del Señor sea atendida de la mejor manera, convocó a los ministros del Distrito E con el fin de proporcionar una capacitación ministerial. Es de resaltar que se contó con la presencia del pastor doctor Daniel Valerio, quien es el pastor jurisdiccional establecido por el santo apóstol de Jesucristo en nuestro país. Como fruto del reconocimiento a la elección de Dios, la Iglesia de ese lugar ofreció una atención satisfactoria a los enviados del apóstol de Jesucristo, quienes aprovecharon el estar reunidos para compartir experiencias vividas al servicio de la amada Iglesia del Señor. Amén, Amén. Al término de este congreso, nuestros hermanos ministros y sus esposas se dispusieron a ofrecer un servicio especial de alabanza con el fin de agradecer a Dios sus bondades y a la Iglesia la excelente atención recibida. Para concluir esta hermosa bendición, nuestro hermano Filomeno procedió a impartir un mensaje de vida para la Iglesia, donde expuso el tema a la herencia de los hijos de Dios. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Con imágenes de Fabio Archila, informó para LLDM News Noribotín.